Este 14 de diciembre se realizó la plantación de nueve árboles que fueron regalados por la comunidad serronavina a los nuevos concejales y alcalde de la comuna. Se trata de las especies de peumo, quillay, el canelo, árbol sagrado mapuche, fue plantado por el alcalde Mauro Tamayo, mientras que los concejales repitieron la acción con los peumos y quillay. La actividad contó con la presencia de alumnos del Colegio República de Croacia, niños del jardín infantil Tanganyika. Cada uno de los árboles que vamos a plantar ahora son árboles nuestros, son árboles nativos y una de las tareas importantes es ayudar en la reforestación de nuestra comuna. Nos faltan áreas verdes, ¿no? Hay que recuperar las áreas verdes, hay que aumentar la cantidad de árboles para que disminuya sobre todo la contaminación y que nuestros niños puedan respirar aire cada vez más puro. Por último, la administradora del Parque Ceremonial Mapuche, María Pinta, enseñó a los presentes sobre el cuidado y usos medicinales del canelo, recalcando que este árbol simboliza la esperanza del crecimiento en la comuna y que al igual que todo ser vivo, merece ser respetado.